Bueno, hoy es un día muy importante, ¿no? Mostrarnos en la unidad, en las calles, recuperando también la calle, la importancia en este momento tan difícil que está habiendo en nuestro país, donde los que más tienen y concentran la riqueza en nuestro país no están dispuestos a hacer nada. Hoy salir a la calle a plantear, primero por un lado, la urgencia de que el Estado intervenga a los que especulan, a los que concentran la riqueza y desestabilizan a los gobiernos populares, que tiene que ver justamente con los alimentos. Que el gobierno se empodere con esto y que avance con medidas que necesitamos los trabajadores. Esta inflación, como decimos nosotros, es intolerable y no podemos seguir permitiendo que los grupos concentrados de la economía y de las finanzas sigan intentando hacer corridas cambiarias. Grupos como el Núcleo Sojero, la Sociedad Rural, la Cámara Empresaria Argentina, que van empujando al gobierno a una situación de inflación permanente y de intentos también de corridas financieras, que lo único que hacen es profundizar la inflación y perjudicar el poder de compra del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Está claro, Arco salió de la Casa de Gobierno, acordó y siguió aumentando los precios. Son los formadores de precios que afectan al 80% del salario que percibe un trabajador, que va para el consumo, para el alimento, que va para la salud, para la vivienda. Entonces, nosotros hoy nos expresamos de esta manera para que entiendan definitivamente que el pueblo trabajador va a estar en la calle todas las veces que sea necesaria para defender nuestros propios intereses. Ustedes tengan en cuenta que venimos de cuatro años del macrismo. Eso aplapó un montón el salario. Y ahora esta inflación también. Y las paritarias nos van dando en cuotas. O sea, si vos te pones a pensar, la inflación no va paralelo al aumento salarial. Siempre vamos detrás. Entonces, eso hace que año tras año perdamos poder adquisitivo y no podamos llegar a fin de mes. Pensar por un lado que se controlen los precios de los alimentos. Por otro lado, pensar que necesitamos política redistributiva. Pensar en un ingreso para todo lo que la están pasando mal. Un piso de ingreso para poder comer, para no estar debajo de la línea de la indigencia. Eso es lo que venimos planteando, un salario básico universal que tiene que ver con que la gente tenga para comer. No se está discutiendo. Me gustaría estar discutiendo otra cosa hoy. La teoría del derrame. A mí la teoría del derrame de la política esa ya nos demostró un montón de veces que no funciona. Cuando derrama, no es que derrama para abajo. Se la llevan afuera. Eso ya sabemos. No nos van a quedar más con eso. Nosotros necesitamos política que mueva la economía de abajo para arriba. Y eso va a pasar poniéndole plata a los pobres que no la van a fugar, no van a comprar dólares y la van a llevar afuera, sino todo lo contrario. Van a hacer que la economía interna se mueva. Que somos los que más impuestos pagamos porque no podemos ahorrar. Todos lo gastamos en el alimento. Esto muestra que hay un pueblo organizado. Que hay un pueblo que está dispuesto a dar todas las peleas que tengamos que dar en función de una Argentina que merezca igualdad para todos y para todas y que haya una justa distribución equitativa. Gracias. Gracias. Gracias.